No sea pornográfico, don Evaristo. Es pornográfico el cara de axila este, Dios mío. ¡Pornográfico! Ah, porro. Una vez que estás desnudo, quiere decir que estás en crisis. En cueros querrá decir. Lo mismo a la crisis económica, quiere decir que el Ecuador está en cueros ahora. ¿Y qué se hace el caso tan fuerte? Ah, para eso están los economistas del gobierno, llamados vulgarmente por el pueblo los quicuyos, para que vean la forma de vestirle a este desnudo, sin tener tela que costar. Pero, ¿cómo le van a vestir sin tener tela, don? Ahí está la gracia, pues, al sos. Recurre a los sabios de la economía nacional para que resuelvan el problema de la crisis por medio de los números. De ahí viene el famoso plan quinquenal que nos mandó la revolución revolucionaria. No le entiendo nada a esto del plan quinquenal. ¿Qué has de entender? Si yo que soy inteligente no entiendo, pero vos no entiendes. Espera, espera. Para darle sombrero al Ecuador, hipotecan la cabeza. Ajá. Para darle zapatos al país, empeñan los pies. Para darle saco, chaleco y camisa, arriendan el chonco. Y así sucesivamente hasta completar la parada. Entonces dicen los sabios de la economía que la situación está salvada. Sí, pero se queda debiendo el armazón. ¿Y a vos qué te importa si los sabios dicen que estás salvada? Estás salvada y tienes que creer. Y si no crees, te han de mandar al oriente o al panóptico mudo. No entiendes, por Dios, no entiendes. No entiendes. No me gusta nada el remedio de la crisis, don Evaristo. Y a mí tampoco, Sarsos. Porque yo tengo un remedio para la crisis especial mío. ¿Qué? De la hoja de parra. Ay, pero no me acerbo a decir en media palabra porque a lo mejor me toman por antirevolucionario. Y a mí la cárcel ni de lejos, Sarsos. A mí de lejos. Pero la cárcel a los hombres no hace mal, don Evaristo. Eso decía Carlitos Gardel porque nunca le metieron a la Capachas. Pero preguntarle a don Calderón si le gusta la cárcel o el oriente o el arroyo Romero. Y preguntarle. De pasadita me lo preguntarle. Sáqueme de una curiosidad. Yo te saco todo lo que vos quieras, Sarsos. No, no, con mí no hay problema, yo te saco. Yo me... Sí. Si quieres te saco a cuartos aparte también. No, yo me cuido mucho, don Evaristo. Yo también me cuido, pero yo te quiero, Sarsosito. Dígame, ¿cómo es esto del remedio de la hoja de paro?